11 militares implicados en los llamados falsos positivos estuvieron cara a cara con los familiares de sus víctimas. Allí confesaron su responsabilidad y además pidieron perdón. Familiares de 13 víctimas de los llamados falsos positivos estuvieron frente a frente con los responsables de estos hechos, ocurridos en el departamento de Casanare en el año 2006. Quiero preguntarle a los señores militares si para ellos existe la pena de muerte. El por qué no me le respetaron la vida a mi hijo. Han tenido unos beneficios, tienen beneficios y tienen una libertad en ese momento. ¿Y qué nos han dado a nosotros durante 11 años? Nosotros como familia, como hermanos, a las madres y a los huérfanos que hemos recibido dolor. 11 de los militares implicados manifestaron su arrepentimiento. Pido perdón a las víctimas y no cualquier perdón. Un perdón sentido que hoy me nace del corazón, porque me encuentro arrepentido. Sus familiares no eran combatientes ni delincuentes. Los militares que asesinaron civiles para presentarlos como guerrilleros muertos en combate pagarán las penas establecidas en la Jurisdicción Especial para la Paz. Gracias. Gracias.